Se lo ha medido en muchas partes del mundo. Es una enfermedad que del 100%, 100% de enfermos solamente van a presentar síntomas, un 30%. Un 70% de estos enfermos no van a tener ningún síntoma. Y este 30%, un 25% de los que van a enfermar, que van a ser no infectados, sino ya enfermos del COVID-19, van a tener problemas, seguramente respiratorios, catarro, dolor de cabeza. A esos pacientes hay que recomendarles que solamente hagan tratamiento sintomatológico. ¿Qué significa? Que si tienen fiebre, pues tomen su paracetamol. Que si tienen alergia, picazón de garganta, pues tomen su antialérgico, su loratadina, su clorfenamina. Que si tienen problemas de malestar de cuerpo, pues tomen su ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. En otras palabras, que usen terapias que están adecuadas a sus síntomas. Porque así como yo no voy a llamar y voy a decir, pueblo de Riberalta, póngase una chamarra gruesa que de aquí a una semana viene un sur fuerte. Tampoco puedo decir a un niño, está con tos, lo voy a internar por neumonía por si le viene. Este niño está con... No, nosotros en medicina, desde la facultad de medicina, hacemos tratamiento para los virus, y el COVID es un virus, tratamiento sintomatológico. Entonces, nosotros no podemos exponer a un sistema a que se sobreintoxique de medicamentos solamente con la bandera de prevenir. Yo entiendo que todos estamos con miedo, todos los médicos estamos con miedo, todos los médicos, los familiares de todos, estamos en una etapa de agobio. Y de ese 100% de personas, sí vamos a tener un 5% de enfermos que le va a caer grave la enfermedad. Les puede producir la trombosis pulmonar, que es la coagulación intravascular diseminada. Les puede producir también a esos pacientes problemas metabólicos severos, deshidratación severa, insuficiencia respiratoria, neumonía. Muchos de esos pacientes van a necesitar terapias especiales. Pero quiero decirles que ese 5% es el que tiene que tener acceso a la salud. Me gustaría muchísimo que apliquemos de una vez el triaje que nos enseñaron en emergencia. Tratemos de que los pacientes asintomáticos se vayan a su casa y les pongamos una marca ahí en la puerta con una pintura roja, paciente con COVID. Y pueda ser atendido por su familia, bien alimentado, hidratado en su casa, con observación médica, por lo menos de tipo semipresencial. Porque nosotros tenemos que guardar nuestros servicios médicos para ese pequeño porcentaje de gente que le cae mal el COVID. He tenido una comunicación anoche de mi colega, gran amigo y orgulloso de él, el doctor Víctor Baca, que está de jefe del hospital Germán Busch, un riberalteño joven. Y me dice Fernando, estoy preocupado desde que aparecieron los tratamientos, por decirlo así, curativos, milagrosos, con veterinarios, con cosas así. Están aumentando nuestra tasa de mortalidad porque los pacientes nos están llegando intoxicados, saturados el hígado de medicamentos y gente que inclusive está sintomática. Están llegando intoxicados y yo sé que usted que me está viendo lo está entendiendo porque usted en su casa ahorita está tomando té con enjibre, paracetamol, está tomando ivermectina, está tomando creolina, está tomando limón con ajo, está tomando machucado, no sé qué. Y está saturando su sistema, su hígado sobre todo, de múltiples cosas que de repente no necesita. Quiero recomendar a la gente, a la población, de que tomemos esto con mucha calma. Nuestra única defensa real que tenemos ahora, ahora, nuestra única defensa real es la cuarentena. No una cuarentena obligatoria de que la policía nos meta a nuestra casa, sino una cuarentena personal para que nosotros protejamos a nuestra familia. La cuarentena no nos va a evitar que el virus nos dé. El virus nos va a dar a todos, nos va a dar a todos absolutamente. Lo que va a hacer la cuarentena es que este virus no nos ataque de golpe. No queremos que hayan 400 personas en la puerta de los hospitales, algunos muriéndose porque no hay brazos médicos para atender. Entonces, señoras, señores que están escuchándome, un consejo sabio, aliméntense bien. Tomen, hagan alguna actividad física que eleva la inmunidad, salgan al sol 20 minutos, tomen mucha, mucha agua, más de la que creen necesitar. Tomen agua. Por cualquier problema sintomatológico, solamente hagan tratamiento sintomatológico. ¿Cómo se cura una gripe? Una gripe se cura con antigripal. Compren antigripal. No usen medicamentos que no han sido probados ni siquiera en humanos y hay personas que están de manera irresponsable diciendo que son curas milagrosas, que son una vergüenza para la medicina boliviana, para la medicina de todo. Sé que la psicosis está causando esto, pero por favor no lleguen a los casos de intoxicación medicamentosa. Un virus ya de por sí le va a bajar la inmunidad, ya sea un virus del dengue, un virus de la influenza, un virus del COVID. Y si nosotros metemos bombas farmacológicas en nuestro sistema, vamos a tener más chance de empeorar, de que nuestro pronóstico médico empeore. Entonces, la cuarentena, ayudemos a tenerla, una cuarentena sana, no obligada, sino personal. Participemos de, solamente escuchando a fuentes confiables, que tengan estudios clínicos. No escuchen al vecino diciendo cualquier cosa. Sépanse ustedes que venimos de tierra fértil, somos amazónicos, tenemos muchos frutos buenos. Todas las verduras y las frutas que podamos comer hay que comerlas. Dejemos todo lo inorgánico, los chatarras. El azúcar, que es uno de los alimentos más nocivos para el cuerpo, acidificante, la sangre. Dejemos de consumir azúcar. Imaginémonos que somos diabéticos un tiempo. Los que son fumadores, no es tarde, dejen de fumar un tiempo. Sabemos que los pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, de edad avanzada, en otras palabras, todos los que tienen inmunidad baja, tienen más chance de progresar mal con el COVID. Entonces esas personas, tengámoslas bien. Si tenemos un familiar diabético, lo cuidemos. No lo expongamos. Tratemos de que su glucosa esté lo mejor posible, alimentándolo de lo mejor. Y sobre todo confiemos en el Señor, confiemos en Dios. Estamos cubiertos con el poder de Cristo. El Señor que nos controle a todos. Para mí, humildemente, es un castigo del Señor. El mundo de cabeza, el mundo mal. Así que lo que tenemos que hacer es humillar nuestros corazones y pensar y esperar de que Riberalta no sufra el golpe que está sufriendo Trinidad, que da mucha tristeza ver lo que pasa en Trinidad. Así que, de cualquier forma, todos los médicos, al alcance de la población, tenemos que estar. Los médicos, tenemos que cumplir nuestra labor y cuidar a nuestra familia, nuestro primer deber. Háganlo de la forma que les digo. Les paso este mensaje. Al que lo quiera escuchar, que lo escuche. Y que Dios los bendiga a todos.